Hola Para los que no lo saben, en unos días es el 15 de septiembre Día en el que se conmemora la independencia de México Y para celebrar, quise hablar de los tipos de mexicanos Porque si hay algo que nos gusta a nosotros los mexicanos Es reirnos de nosotros mismos El que creen que somos Tacos, tacos, tacos Si, tequila y tacos Tacos y tequila Sombreros, tacos y tequila Viejas, sombreros, tacos y tequila El que dice que no es ¿Hay mexicanos? Que no les gusta decir que son mexicanos No, es que mi bisabuelo es español Por eso tengo este acento Ah, pero tu eres mexicano No, lo que pasa es que mi bisabuelo es español Por lo tanto tengo descendencia española Pero tu eres mexicano Pues se podría decir que soy parte español y parte mexicano Pero soy más español Pero naciste aquí en México Si, pero he vivido toda mi vida en España Entonces si sabes que la C y la Z se dicen C y Z y que la S se dice S Ah, 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 sí, sí Sí, 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 sí sabía Sí sabía Eh, 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 sólo, sólo quería Quería ver si, sí, 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 vos Eh, sí sabías Porque pues yo, yo, yo lo sé O sea, eh, así, así es Es, 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 es mi, mi acento Mi, mi acento Es, es a ti Es, es a ti El macho Al mexicano se le ha caracterizado por comer mucho chile Pero siempre hay un mexicano Que dice que aguanta Que dice que aguanta cualquier tipo de chile ¿Qué? ¿A poco te picó? Si no pica nada esta salsa Yo si te aguanto todo, güey Tú ponme el chile más picoso y no me hace nada ¿En serio? Incluso este Ay, por favor Ya ves, ni pica O sea, no pica nada Está Está súper bien La analista A ella lo único que le interesa A ella lo único que le interesa Es criticar y quejarse del gobierno Es que no te das cuenta de que la nueva reforma del campo Hace que el gobierno pueda otorgar concesiones A empresas transnacionales Ni siquiera se ha consultado con los campesinos En dos años se ha extraído más mineral Del subsuelo mexicano Que en todo el periodo de la colonia española Con la reforma energética La incursión de empresas petroleras Encontrará molestos obstáculos En nuestras leyes agrarias En los derechos del pueblo Y en comunidades originarias ¿Entonces no quiere crema batida en su café? ¡El alburero! ¿Ser alburero? Es que le encuentras el doble sentido A cualquier cosa que te digan Güey, yo te aguanto cualquier chile Tú ponme el más picoso Y vas a ver que no me hace nada ¿En serio? Porque aquí tengo un chile súper picoso Y grandote ¡Ay, mira! Una palomita ¡Haznos! ¡Y esto es más bien un palomón! Oye, güey ¿Trajiste el saco? ¿Qué saco? ¡Estaba! ¡El aventado! Es el que hace lo que sea Con tal de verse valiente Güey ¿Cuánto me das por golpear al maestro? ¿Qué me das si embarazo a esa chava? ¿Cuánto que la meto con los ojos cerrados? ¿Cuánto que me tomo mi orina? ¿Qué me das por salir así desnudo a la calle? ¿Cuánto que me como este chile? ¿Cuánto que no? El grosero El 90% de las palabras que dice Son groserías ¿Qué f*** que p***o 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 hijo de tu p***a Vamos a p***as armarnos p***os veredos Con los p***as estúpidos de toda la ch***a cuadra ¿Le f***as entras p***o ma***o en el cabrillo O le ch***as a la vez a los p***as de veredos ¿Qué? Que si quieres ver el partido en mi casa El fiestero ¿También se le conoce al mexicano? Por hacer fiesta de lo que sea Güey Mis papás me dejaron casa sola Vénganse todos Vamos a armar una pedota Güey Ya acabé mi tarea Jálense a mi casa Vamos a festejar Güey Al fin pude sacarme ese pedacito de frijol Que tenía entre los dientes Esto merece una mega fiesta masiva Güey Me acaba de dejar mi novia ¿En serio? Que mal plan güey Si Pero bueno Jálense todos a mi casa Vamos a armar un fiesto No, no, no Necesito empedar El futbolero Vamos Vamos México Ya solo quedan 9 minutos Vamos No lo dejen No, que no entre No, no Cuidado Cuidado No, no No, no No, no No es penal No es penal No es penal No es penal No, no, no No es penal Ni lo toco Se tiró un clavado No puede ser No, no es penal No es penal No, no Hashtag no No, no es penal No, no es penal No, no es penal Si, si lo alcanzo a tocar Y bueno amiguitos Este fue el video de esta semana Si te gusto Dale click al botón me gusta Que esta por ahí Si te sentiste identificado Comparte el video con todos tus amigos mexicanos Diciendo quien es el macho O quien es el alburero O etc, etc, etc No olvides que la mejor decisión que puedes hacer para ser feliz Es suscribirte a este canal La mejor manera de ser feliz es riendo Y la risa es la mejor medicina A menos de que tengas diarrea Te informo que tengo un Instagram Un bang Un Twitter Y un Facebook ¿Qué? Yo soy Gonzo y me despido Solo recuerda Hay dos tipos de mexicanos Los que la sociedad piensa que somos Y los que en realidad somos ¡Sean felices! Película de miedo Por fin en casa ¿Qué es esto? Vi que le diste 4 likes a tu amiguita en Instagram Así que prepárate para sufrir ¡Oh!